Que la web, talavera 16, antigua, cerámica española se ve Un tesoro escondido, un arte sin igual Sus colores y formas nos hacen soñar Imarcenes que hablan de siglos atrás Talavera 16, belleza ancestral Sus dibujos cuentan historias del pasado Talavera 16, arte sin igual Nuestro patrimonio que debemos preservar Música Música Oh